Bienvenida, gracias por este tiempo y permitirnos analizar cómo va a influir este aumento, si va a permitir que jubilados y pensionados le ganen o no a la inflación. ¿Cómo le va, doctora? Marisol Venegas, Sergio Suárez, la saludan aquí en el mediodía del 7. ¿Cómo están, chicos? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, sí, se viene el aumento de septiembre, tercer trimestre de esta flamante ley 27.609, de una ley que tiene otra fórmula de movilidad distinta a la que teníamos antes, parecido a la que teníamos más atrás antes. Así que, bueno, el aumento de septiembre es del 12,39%. Esto abarca jubilados y pensionados del régimen general. Son 7.1 millones de personas que están afectados o involucrados con esta medida. También el 12,39% lo van a percibir las asignaciones universales por hijo y las asignaciones familiares. La asignación universales para hijo, para que tengan una idea, queda en 5.063. Y también las pensiones no contributivas. Con este 12,39% queda involucrado a 18 millones de personas que están comprendidas dentro del sistema de seguridad social. Importante que no abarca esto, y esto quiero ser lo más clara posible, o sea, no abarca, porque esto confunde muchas veces a los docentes, tanto universitarios como docentes comunes. Los docentes universitarios y los docentes comunes, o sea, no universitarios, nivel inicial, primario, secundario y terciario, quiero decir, tienen regímenes distintos que miden la movilidad de otra manera y, de hecho, la cobran en otros momentos. La cobran en marzo y en septiembre, mientras que el jubilado general o las pensiones no contributivas y asignaciones familiares la cobran cuatro veces al año. Marzo, junio, septiembre, acá coinciden, y en diciembre. Pero son distintas fórmulas. El docente común o no universitario va a tener un aumento también anunciado del 19,06%, esto se suma al 10% que tuvieron en marzo. Y el docente universitario, si bien es distinto de la misma manera que el docente común al régimen general, no es igual que el docente común, entonces tiene también una fórmula de movilidad distinta, el RIPDUM, el docente universitario, acá se van a poner contentos, o un poco más contentos que otros años, porque van a tener un 25,40% de aumento los docentes universitarios jubilados. Doctora, consultarle, ¿es el último aumento del año para los jubilados? ¿O por lo que usted lee, por lo que usted está estudiando, el gobierno nacional en algún momento, antes de que finalicemos este año, puede llegar a darle una nueva suba a uno de los sectores más castigados de la Argentina? No, 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 son por ley cuatro aumentos al año, salvo los docentes, que tienen dos, los jubilados comunes son cuatro aumentos, marzo, junio, septiembre y falta el de diciembre, que es muy importante porque ahí se va a poner esta fórmula a raya, digamos, o a prueba, porque el aumento de diciembre es una diferencia de lo que se dio en el año. Así que ahí viene, en la cancha se ven los pingos. Bueno, acá en diciembre vamos a ver el aumento definitorio. De hecho, el gobierno está reconociendo que aún con este 12,39% que se les da en septiembre a los jubilados y con el acumulado anual, quedan atrás los jubilados de la inflación y es por eso que están dando estos bonos de 5.000 pesos en agosto y se dieron otros en marzo y en junio, justamente para equiparar a la inflación. La fórmula no mide inflación, la fórmula mide sueldos y recaudación impositiva. Entonces, el gobierno está atento y pareciera que los buenos augurios indican que en diciembre sí va a terminar ganándole la inflación, eso es lo que dicen desde el gobierno, pero fórmula más bonos, fórmula sola estaría quedando atrás de la inflación. Claro, claro. Con los bonos han tratado de equilibrar allí esa situación. Habrá que ver, como dice usted, si en diciembre se cumple con esto y finalmente los jubilados le pueden ganar a la jubilación. Ya habrán pasado las elecciones, por eso digo, habrá que ver si cumplen. Habrá que ver. Y la fórmula es muy complicada para diciembre, es una fórmula legal, no se puede cambiar. Así que la fórmula, insisto, no es una medición de los aumentos que hubieron, sino que es una diferencia de lo que hubo. Así que ahí vamos a ver la verdad. Preguntarle, doctora, para llevarle claridad a los jubilados y pensionados de toda la Argentina, ¿quiénes cobran el bono, de acuerdo a qué salario, a lo que perciben, y esto a partir de cuándo? Porque por ahí escuchan o leen tal noticia y la gente consulta mucho al WhatsApp del noticiero, ¿yo lo cobro, no lo cobro, de cuánto es mi bono? Para poner claridad en este tema. Bueno, tienen que mirar el haber bruto, no el haber neto con los descuentos, el haber bruto, y es de la mínima, un tanto más, ahora se me ha ido el número, pero ya se los puedo dar más claro más adelante, pero son algo de 30.000 pesos, pero siempre el bruto, sin el descuento. ¿Y cuándo? En agosto. Se está evaluando si también van a sumarle septiembre y octubre con estos bonos. Son 5.000 pesos para agosto. Perfecto. Doctora Marcela Micámez, muchísimas gracias.